El proceso de selección en la primera fase del Plan Extraordinario por Enempleo en la convocatoria de este año se pone en marcha en Azuqueca el próximo lunes 28 de mayo con el inicio del plazo de presentación de solicitudes que se mantendrá abierto hasta el 8 de junio. Las personas interesadas deben presentar sus solicitudes en el Centro de Empresas Azuqueca Emprende en la avenida de los Escritores 1012. De cara a esta nueva convocatoria impulsada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el Ayuntamiento azudense ha elaborado 23 proyectos para realizar actuaciones en distintas áreas y servicios municipales y que supondrán la contratación temporal durante seis meses de 105 personas. El Ayuntamiento suplementará los salarios de los trabajadores con cualificación media o superior. En esta convocatoria los peones recibirán el salario establecido en la orden. Los puestos de trabajo que requieran EGB o ESO percibirán 100 euros más. En el caso de los puestos que requieran la titulación de bachiller, ciclo de grado superior o FP2 el salario se incrementará en 200 euros. Las plazas que requieran de diplomatura serán remuneradas con 300 euros más. En el caso de grado o licenciatura el suplemento del Ayuntamiento será de 400 euros. Y finalmente se ha previsto que los coordinadores de proyectos reciban 600 euros más. Desde el consistorio se quiere así reconocer salarialmente las responsabilidades y la formación de las trabajadoras y los trabajadores en función de los puestos a los que se incorporan. El listado completo de puestos de la convocatoria con los proyectos, las categorías y titulaciones y el número de empleos se puede consultar en la página web del Ayuntamiento y abarca desde peones de jardinería a técnicos superiores.